El domingo 3 de junio, el volcán de fuego ubicado en Guatemala hizo una erupción de gran magnitud, causando la muerte de al menos 110 personas y muchas otras personas desaparecidas. Esta erupción ha sido devastadora. Como guatemalteco he seguido las noticias desde Houston, lugar donde ahora sirvo como obispo. Estas noticias e imágenes son impactantes y dolorosas. Personalmente me uno a muchos guatemaltecos quienes desde lejos nos unimos y solidarizamos con las familias guatemaltecas que han sufrido la pérdida de seres queridos y también de sus hogares. Aquí en Houston, en nombre de la diócesis de Texas, ofrecemos nuestras oraciones a nuestro Señor Jesucristo para que fortalezca a todos los que sufren. Ustedes no están solos. Hay muchas personas buscando las mejores maneras de ayudar y colaborar con ustedes. Por este medio quiero invitar a todos aquellos que ven este mensaje a unirse en oración y al mismo tiempo a colaborar económicamente. Está claro que la mejor manera de apoyar a nuestros hermanos y hermanas damnificados es enviando dinero para que éste sea usado en la atención de la emergencia y luego en los procesos de reconstrucción. Me gustaría invitar a todas las iglesias a que participen el domingo 24 de junio y dediquen una colecta dominical para los damnificados del volcán de fuego. Pero si estás interesado en contribuir económicamente en este momento, puedes hacerlo por medio de la diócesis de Texas o por medio del Fondo de Emergencia y Desarrollo. Puedes hacer tu contribución por medio de los enlaces que ves en la pantalla www.epicenter.org diagonal donate now o en www.episcopalrelief.org. Gracias y que Dios les bendiga. Gracias.